La Asociación de Académicos de la Universidad de la Frontera ha sacado una declaración pública, la que voy a leer a continuación. La Asociación Gremial de Académicos de la Universidad de la Frontera reafirma la defensa y la vigencia de la educación superior estatal en el marco de un sistema de educación público como una condición necesaria para una sociedad democrática, pluralista, solidaria y respetuosa de los derechos de las personas, orientada a la producción de conocimiento pertinente y relevante. En este contexto y frente a la situación de discusión nacional en relación a la educación que queremos para el país, considerando las movilizaciones sociales y estudiantiles a nivel nacional y regional, señalamos lo siguiente. Para la Asociación Gremial de Académicos, la educación es un derecho humano que el Estado y los cuerpos legales deben consagrar, reflejándose en políticas que permitan materializar este derecho en la ciudadanía. En el marco del actual sistema económico neoliberal, este derecho ha derivado en un bien transable en el mercado, con lo que la permanencia en el sistema educativo y el acceso a una educación con equidad, calidad y participación se han visto severamente debilitados, profundizando las brechas sociales y de inequidad en la población. Por lo anterior, manifestamos nuestro respaldo a las legítimas demandas para mantener y fortalecer a las universidades estatales como condición básica para el desarrollo del sistema de educación superior. Otro elemento igualmente fundamental en el logro de la educación de calidad es la elaboración participativa de una ley de educación y de educación superior que integren estructuralmente el rol explícito de un Estado que asume la responsabilidad de una educación pública, equitativa y de calidad. Por ello, exigimos la derogación de la LOCE y la elaboración de una nueva ley que defina efectivamente a la educación pública y estatal y que el actual proyecto LGE, Ley General de Educación, no contempla suficientemente. Lo anterior implica en suma nuestro apoyo para iniciar procesos de democratización de nuestra sociedad, lo que consideramos debería tener su correlato en el avance del proceso de democratización interna de las universidades estatales, del que nuestra Universidad de la Frontera forma parte. En relación a esto, compartimos la propuesta de la comunidad universitaria, de los estudiantes, y en pos de avanzar en la triesta mentalidad, buscando los espacios necesarios que permitan a nuestra universidad elaborar en un mediano plazo nuestros nuevos estatutos. exigimos que el Estado dote de la orgánica y los recursos necesarios para que las universidades estatales se desarrollen con calidad y excelencia, con el objeto de garantizar una formación pluralista, laica y democrática para los ciudadanos y ciudadanas del país. Gracias. 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 Gracias.